No me mientas, eso le dio Ah, ese no, ese no, ese no lo vi Ah, no me mientas No me mientas Me están mintiendo mucho Me están mintiendo ¿Dale chavo, no me mientas? No, 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 tengo mala medida Saco una regla Saco una regla Lo pongo a medir Es una regla de posta Me van a poner a medir las cosas A Lash A Lash Boludo no, en serio Eso, eso, boludo no ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste los milímetros? Yo ni los vi Porque son milímetros, hijo de puta La puta que te parió Son milímetros No me podes decir que no Por milímetros, puta La concha de la madre Ahora si no te pego un gancho, mi amor Te vas a morir Ay, ay, ay Por dios Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Dale, boludo, no, boludo, no Yo me jodas, chavo Esos son milímetros, hijo de puta Dale, chupaberga, en serio Pegale un gancho a alguien Vení para acá, puto Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Vení Por favor, y me sacá la vida Esos un musarete Que hay que ser, hijo de puta, boludo Vos no vas a pegar tantos ganchos Pasa que estaba esperando que ¡Aaah! Un guapis Tengo uno de farro, boludo Vení, vení, vení Vení, vení ¡Ay, joder! Me tiras flash, boludo Me tiras flash Boludo, dejame pegarte un gancho Si quieres te mato Vení Vení ¡DRE PUTO! ¡DAMO boludo! noo boludo noo noo vamos a pegar ganchos vamos a pegar algunas cosas ¡DALA PUTAS MADRE! No boludo esto no puede ser ¿Entendés que no puede ser? Trish tiene gancho mas largo no que el L destroy Debe ser por eso supongo yo no chao chicos que sorridente veni veni 9 dos seguidos anda verga son Dios a MAL dale boludo Dale Dale, dale, boludo, dale Pégame lo cachito, pégame lo cachito Pégame lo cachito Vos tenés que hacer el pelotudo, bro, pega, Hancho ¿Cuál pega es lo más importante? Pará, no, dejen que salga alguien Dale, dale, que salga alguien, dale ¡Dale, vine! ¡Ah, no lo pegué! Hijo de puto La Vida Sinfug Sinfug Donём Si B Sinfug 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 ¡Gracias!